Estamos descarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad, destruyendo cómo funciona la sociedad. Estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Si alimentas a la bestia, la bestia te destruirá. ¿Entendieron esto? Conscientemente. Y lo hicimos de todos modos. Desconexión Digital Fue bastante impresionante al final de la tercera sesión al ver las tasas de suicidio y el estado de salud mental, en gran parte debido a tanto consumo de multimedia y las redes sociales en los jóvenes. Sean Parker, el presidente fundador de Facebook, salió y dijo, Básicamente se disculpó por ello y dijo, Así que con esto en mente, será mejor que empecemos en oración, porque nos enfrentamos a un gran obstáculo con esta generación, un desafío como para Dios. Y Sean Parker puede haber estado hablando retóricamente, Solo Dios sabe, Dios sí sabe, y tiene una solución. Acordamos ahora a él en oración. Padre Celestial, al comenzar este estudio sobre las redes sociales y los jóvenes y adultos, pedimos tu sabiduría y claridad de pensamiento. Que encontremos el equilibrio adecuado en nuestro uso de la multimedia, que traiga gloria a ti y alegría a nuestras vidas y con quienes nos relacionamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar hoy con lo que es verdaderamente social. La verdadera sociabilidad. El diseño de Dios para ser social. Y podría decir que no fue en una pantalla, en su diseño original. Cuando Dios dijo en hebreos que no dejemos de congregarnos. ¿Sabes lo que significa la palabra congregarnos? La palabra griega, congregar, se traduce al español como iglesia. Así que la iglesia es la congregación del pueblo de Dios. Hemos hablado mucho de la familia. Es la verdadera red social de Dios. La iglesia también es la verdadera red social de Dios, por así decirlo. Así es como conectamos entre nosotros y con Él. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más grandes que comprenden toda la ley y los profetas, dijo Jesús. La investigación moderna está descubriendo muchos beneficios de asistir a la iglesia. Podríamos decir que el mayor beneficio es la gloria de Dios y nuestra conexión con Él. Estar preparados para su pronte venida y la vida eterna con Jesús. Pero los investigadores seculares incluso han analizado esto. Veamos. El culto es bueno para la salud, según un estudio de Vanderbilt. Nuestros resultados respaldan la hipótesis general de que una mayor religiosidad determinada por la asistencia a los servicios religiosos está asociada a un menor estrés y una mayor longevidad, dijo el Dr. Bruce, profesor asociado de investigación de medicina, salud y sociedad en Vanderbilt. Así que se pueden enumerar docenas de beneficios de la asistencia a la iglesia basada en la investigación. Lo han estudiado en gran profundidad. Y entonces, cuando nos preguntamos, ¿tiene Dios un plan para que vivamos de acuerdo con su plano y programa que nos hará prosperar? Y la respuesta es, ¡por supuesto! Por eso él nos creó para su placer y voluntad, para que encontremos gozo en él y en vivir como él diseñó para que vivamos. Pero la triste realidad de la cultura de las redes sociales es que aumenta drásticamente lo que se llama narcisismo. De hecho, Gene Tuan, el profesor de la Universidad Estatal de San Diego, escribió un libro titulado La epidemia del narcisismo y descubrió que esta es la generación más narcisista y orientada hacia sí misma, jamás registrada desde que se analizan este tipo de cosas en las ciencias sociales. Y el narcisismo se orienta tanto hacia uno mismo que el adulto joven medio de la edad milenial, según me han dicho, llevan estadísticas de todo, pero se va a tomar 25,000 selfies a lo largo de su vida. ¡25,000! Ahora bien, no hay nada malo y pecaminoso necesariamente en hacerse una foto con esa orientación, pero es mucho enfoque en uno mismo. Y tienes que sacarte unos cien hasta conseguir la imagen correcta para la persona de los medios sociales que estás tratando de pintar de ti mismo. Me pregunto si hay algo más en juego aquí que solo narcisismo, porque si nos fijamos en el aumento de las cirugías plásticas, 200,000 adolescentes en Estados Unidos se sometieron a cirugía plástica recientemente, según los médicos Cho y otros de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. Eso realmente llamó la atención de los investigadores. En la última sesión vimos las tasas de suicidio adolescente y en la depresión y la ansiedad. Jim Twain y sus investigadores descubrieron en el libro iGen que justo después de la llegada de las redes sociales, se dispararon los índices de inseguridad y bajo autoestima en todas estas cosas. Entonces, ¿es inseguridad y baja autoestima o es narcisismo que dice que soy el más grande? Bueno, quizás sean en realidad dos caras de la misma moneda. ¿Has pensado en eso? Y ambas son diabólicos. Y lo digo literalmente. Satanás dijo en el cielo, ascenderé y estaré por encima de los otros ángeles. Estaré en la posición de Dios. Isaías 14, ¿verdad? Así que ese es el narcisismo, la autopromoción, pero también es el acusador tratando de conseguir el alma victimizada y en pena. La persona que ya se siente baja, él trata de empujarla aún más bajo. Tal vez has sentido eso. Tal vez has sentido que el acusador de los hermanos viene detrás de ti y te dice, No vales nada. Eso no es verdad. Por cierto, ¿cuál es tu valor? ¿Y cómo se lo puede medir? ¿Cómo podemos decir objetivamente, bíblicamente, cuál es el precio y el valor de un alma humana? Porque este es un mensaje necesario en estos momentos. Cuantos más medios sociales consumen las personas, más bajas se sienten consigo mismas. Y estamos viendo cómo la baja autoestima aumenta de forma dramática. Así que hice la pregunta bíblicamente. Cuando piensen en cuál es el valor de un alma humana y cómo lo medimos. Bueno, creo que Jesucristo extendió la medida en la cruz, ¿no es así? El valor de cada hijo de Dios que él creó fue validado y evaluado en la cruz. Dijo, tú vales mi vida a cambio de tu vida eterna. Medita en eso un momento. Ese es el amor de Dios, goteando en el alma con abundancia de misericordia, derramándose desde las lluvias del cielo. Él simplemente te empapa del abundante amor de Dios. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio su Hijo amado por amor a los miserables. Y nosotros somos miserables. Pero no dejes que el acusador diga, ahí te quedas. Dios no podría perdonarte y redimirte. No. Cuando el diablo viene a ti con eso diciendo, tú solo eres un pecador, le dices, bueno, Jesús vino a salvar a los pecadores. La mente de Cristo va a estar segura en Cristo cuando la mente miradizada está tratando de hacernos sentir bajos, inseguros o narcisistas. Porque cuando Dios le dijo a Jesús en el bautismo en el Jordán, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Uno de mis libros favoritos, El Deseado de Todas las Gentes, dice que cuando estamos en Cristo, puesto que somos una nueva creación y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y tenemos la justicia de Cristo cuando nos hemos arrepentido y confesado nuestros pecados, entonces esas palabras se pronuncian sobre nosotros. Tú eres la hija amada de Dios, el Hijo amado de Dios en quien Él se complace. Eso contrarrestará el acusador cualquier momento si nos sentimos abatidos por nuestra imagen de cómo nos perciben en las redes sociales, algo que hacen el propósito, por cierto. En Australia se filtraron unos documentos en los que los ejecutivos de publicidad de Facebook alardeaban ante empresas de publicidad de que en Facebook somos capaces de leer a identificar el estado emocional de nuestros usuarios jóvenes. Y cuando están en su momento más vulnerable, ahí es cuando les lanzas tu anuncio y te aprovechas y explotas. Esa fue la palabra que usó Sean Parker. Dijo, Quiero que escuches las propias palabras de Sean Parker. Voy a colocar el video al final. Escucharás a Sean Parker y a otros que fueron los inventores, los creadores, los ingenieros, los ejecutivos de estas empresas que se fueron de gira de disculpa hace unos años y se sintieron mal por lo que habían hecho. Entonces, Sean Parker dijo, Solo Dios sabe lo que esto está haciendo al cerebro de nuestros hijos. Estábamos explotando deliberadamente la psicología humana. Es una gran confesión por parte del hombre que estaba presente en los inicios de esa empresa. Bueno, no solo los problemas de la autoestima y otras cosas de salud mental de las que hablamos aumentan en estos tiempos difíciles, sino también la empatía, que es amor. Y aquí es donde este medio se vuelve antisocial en grandes proporciones, porque la cantidad de empatía o amor ha bajado en los adultos jóvenes un 40% en una generación. ¿40% de caída en el amor? Por cierto, la profecía bíblica indicaba que eso sucedería. ¿No dijo la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría? El amor de la mayoría se enfriará. Y así como los corazones se enfrían, Dios quiere que nos llenemos de su amor y que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y Él dice, A los que amo los reprendo y castigo, así que a veces Él nos reprende. Y ese es su amor hacia nosotros, diciéndonos, Toma ahora algunas decisiones para conectar conmigo de una manera más íntima y real y para servir al prójimo. Empatía. Eso significa preocuparse por los demás. Y esa cifra descendió un 40% en los adultos jóvenes durante la era de las redes sociales. Se podría decir que la mente inmediatizada es más fría, está desconectada una de otra, pero la mente de Cristo tiene amor y es tierna hacia su prójimo. También hubo un grupo de control que hizo exactamente lo mismo, pero no se permitían teléfonos en el encuentro para conocerse. Solo deja un cuaderno sobre la mesa en lugar de un teléfono y deja los teléfonos en la otra habitación. Así que tienes a un grupo de personas conociéndose con un teléfono sentado ahí que no está siendo utilizado y tienes un grupo de personas conociéndose que no tienen sus teléfonos en la habitación. Podrías decir, Scott, no va a haber ninguna diferencia entre los dos porque el teléfono ni siquiera se está utilizando. Amigos míos, incluso la presencia del teléfono en ese compromiso social redujo la calidad de ese vínculo que se forjó entre esos dos. Solo la presencia de nuestros dispositivos. Ahora, si piensas en esto en tu propia vida personal, si alguien está agarrando su teléfono mientras estás sentado ahí, ya sabes, puede tomar el lugar de la conversación que está teniendo conmigo en ese momento y podrías sentir una conexión de menor calidad con esa persona solo por la presencia del teléfono. Así que tal vez pongamos estas cosas en un gancho como hemos dicho en una sesión anterior. Cuando pensamos en que la mente mediatizada es fría y la mente de Cristo es atenta, realmente me sorprendió. Hicieron estudios sobre los adolescentes preguntándoles cuántos de ustedes preferirían simplemente chatear con sus amigos en sus dispositivos en lugar de reunirse. Ahora, cuando vi la pregunta pensé, bueno, todos los adolescentes quieren pasar tiempo con sus amigos. Eso es normal y no siempre es algo bueno. No, queremos estar con la familia y reunirnos con otras familias y cosas así. Cuando yo era adolescente, era lo único que quería hacer. Saqué mi licencia de conducir para salir y hacer, ya sabes, antes de mi conversión, cosas mundanas. Así que es algo que se observa en las sociedades. Estos adolescentes mundanos podrían estar diciendo, hey, vamos a reunirnos y ir de fiesta o lo que sea. Dos tercios de los adolescentes prefieren chatear con sus amigos en línea en vez de reunirse. Ahora se podría decir, hay un lado positivo en esto, porque en realidad la promiscuidad ha disminuido, el consumo de alcohol ha disminuido. Pero, ¿qué está causando esto en términos de la sociabilidad? La capacidad de formar esos lazos y amistades y la inteligencia emocional para la que Dios nos creó. Esa es una parte esencial del trabajo misionero, personal y de reflejar la imagen de Dios en el hombre a nuestros semejantes. Bueno, dos tercios de ellos son amigos a los que ni siquiera necesito ver. Simplemente chateo con ellos en línea en mi dispositivo. Eso fue algo bastante horrorizante y por eso voy a poner esto en la pantalla. El ex ejecutivo de Facebook dijo que se siente tremendamente culpable por lo que ayudó a hacer. Él dice literalmente, voy a citarlo de memoria, y decía en pocas palabras, estamos destrozando el tejido social de cómo funciona la sociedad. Mejor escucharlo de su propia boca. Estamos literalmente en un punto en el que creo que hemos creado herramientas que están desgarrando el tejido social del funcionamiento de la sociedad. Ahí es donde realmente estamos. Y me gustaría animar a todos ustedes, como futuros líderes del mundo, a interiorizar realmente lo importante que es esto. Dijo, estamos desgarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad, destruyendo cómo funciona la sociedad. La mente mediatizada es definitivamente desconectada, pero la mente de Cristo es afectuosa. Dios quiere restaurar eso en nosotros. ¿Y cómo funciona la comunicación real mientras estamos en el tema de la verdadera sociabilidad versus las redes antisociales? ¿Cómo funciona la comunicación real de persona a persona que va más allá de un simple mensaje de texto? Y no se equivoquen, un mensaje de texto, o para algunas personas utilizar necesariamente las redes sociales de forma equilibrada, de forma limitada, no tiene por qué ser intrínsecamente malo todo el tiempo. Pero hay algo que se pierde, incluso en algo inocuo, como un mensaje de texto. No tiene el aspecto de en el momento. ¿Y qué quiero decir con eso? La verdadera comunicación es la comunicación plena. Es algo más que palabras. Son expresiones faciales, tonos vocales, volumen, gestos con las manos, gestos corporales, proximidad. Todas estas cosas son los aspectos no verbales de la comunicación humana que suelen comunicar el elemento emotivo, el elemento sociable, el elemento más simpático de nuestra naturaleza. Expresiones faciales, todo eso, ¿verdad? Y cuando solo envías mensajes de texto, son solo palabras y también se retrasa. Lo segundo es que cuando tienes esta comunicación emocional, esta conexión emocional, es en el momento. Así que si alguien te dice algo que le entusiasma, se te nota en la cara enseguida y estás ahí, en su presencia, respondiendo al momento. O algo trágico y triste y te acercas y pones un brazo alrededor o lo que sea. La verdadera comunicación es una comunicación plena que va más allá de las palabras. Es una fusión de las emociones en el momento. Y también hay un momento de saludo y despedida que valida el tiempo y de sociabilidad que han pasado juntos. La conexión relacional que has tenido es el apretón de manos, el saludo, el abrazo, lo que sea que hacen en la cultura para validar a la otra persona. Tú me importas. Mi atención está totalmente en ti en este momento. Y eso es lo que conecta a la gente con la gente. ¿Sabes? Había una vieja tradición, al menos en los Estados Unidos, que se llamaba el momento, ¡Hola, cariño! ¡Llegué a casa! ¿Recuerdas el concepto del padre llegando a casa? Bueno, eso es una cosa del pasado, tristemente. En un mundo caído, donde Adán, por ejemplo, tuvo que trabajar con el sudor de su frente, ya era difícil. Papá tiene que estar fuera todo el día. O en el caso de un orador itinerante o lo que sea, va a estar fuera un par de días. Pero cuando llegas a casa, existe esa conexión. ¿Cómo es ahora? ¿Hay conexión? Solo el 50% de los padres de hoy saludan a sus familias y a sus hijos cuando llegan a casa del trabajo. Solo un tercio de las madres paran lo que están haciendo para saludarle. En los estudios sociológicos sobre este tema, los niños rara vez saludan a sus padres. Y la mitad de las veces, los miembros de la familia ni siquiera levantan la vista un segundo para reconocer la presencia de que papá llegaba a casa. Eso va a pasar factura. También pasa factura de otras maneras. No solo los videojuegos y entretenimiento infantil hiperestimulante, pero incluso el uso de los celulares encendiéndose y apagándose todo el tiempo. Mira esta imagen en la pantalla. Y continúa diciendo que es una respuesta al estrés y que los niveles crónicamente elevados de cortisol por estrés se han relacionado con un mayor riesgo de problemas de salud graves como la depresión y la obesidad. Hablábamos antes de la depresión, pero también la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, los problemas de fertilidad, la hipertensión, el infarto, la demencia y la apoplegia. Todas las enfermedades crónicas que conocemos se ven exacerbadas por el estrés, dice el doctor Robert Lustig, profesor emérito y autor de The Hacking of the American Mind. Y dice, nuestros teléfonos contribuyen absolutamente a ello. De hecho, 3 de cada 5 millennials dicen hoy que la vida es más estresante ahora que nunca. Y esto se afirmaba antes de que las pandemias y las guerras y los rumores de guerra fueran más significativos. Eso fue durante un periodo relativamente tranquilo, por así decirlo. Solo las redes sociales y el uso excesivo de los teléfonos inteligentes eran lo que causaba el estrés. Los niveles elevados de cortisol, por cierto, también se asocian y causan la reducción de la función de la corteza prefrontal. Así que no es solo el desarrollo del niño, lo que estábamos hablando en la sesión anterior, y la hiperestimulación, aunque eso es muy estimulante. El estrés y el estrés excesivo y las redes sociales pueden llegar a ser eso también. Newsweek informó sobre esto también. Quiero poner esto en la pantalla. Un estudio de la Universidad de Queensland en Australia publicado en la revista de Psicología Social encontró que tomar un descanso de Facebook, incluso si es por menos de una semana, en realidad puede reducir los niveles de la hormona del estrés cortisol en el cuerpo de una persona. Son buenas noticias, ¿verdad? Y recuerda que un descanso de una semana de las redes sociales reduce la soledad en un 30% y la depresión en un 36% y 33% respectivamente. Así que este tipo de pausas y un ayuno de multimedia pueden ser buenos para todos, y las redes sociales no son para todos. Las jóvenes adolescentes triplican su tasa de suicidio entre los 12 y 14 años. Obviamente ese es un grupo demográfico que queremos sacar completamente de allí. Pero en general la mente mediatizada está más estresada. Pero, respira hondo, la mente de Cristo es más pacífica. Cuando ves programas como este que no son tan ultra hiperestimulantes, son informativos, invitan a la reflexión. Cuando usas cosas que ni siquiera son multimedia, libros, hablemos de eso, porque Caudoy tiene la respuesta a nuestros problemas que hemos inventado, a los que Satanás nos ha inducido a entrar. ¿Sabías que la lectura de libros reduce el estrés? Y de hecho, las personas que son lectoras de libros tienen un promedio de vida más larga. Podrías pensar que eso no tiene nada que ver con, ya sabes, las ocho leyes de la salud, bebiendo suficiente agua, haciendo ejercicio, comiendo una dieta nutritiva, durmiendo bien por la noche, practicando el descanso sabático y teniendo fe en Jesucristo, practicando las ocho leyes de la salud y que aumenta la vida útil y reduce las posibilidades de enfermedades y todo esto. ¿La lectura de libros aumenta la esperanza de vida? Sí, porque reduce el estrés. Y podemos ir más allá. Más que solo recomendar libros, ¿qué tipos de libros para empezar? ¿Verdad? Es una categoría muy amplia y variada. Así que, si nos centramos en el mejor de los libros, los escritos sagrados, y lo más importante, el libro de libros, la Biblia en sí. ¡Wow! Ahí viene la confianza en Dios y que es una de las leyes de la salud que mejoran no solo nuestro ser físico. Podríamos extender nuestra vida en esta tierra por unos años más y eso es bueno. Pero mucho más importante para mí es la vida eterna y empezar a vivir una clase de vida eterna desde ahora. Una vida conectada con Jesús, con alegría y con lo que Él llamó la vida abundante. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en estos tiempos. Hay una declaración en el deseado de todas las gentes. Solo quiero citarlo para ustedes muy brevemente. Se refiere a una hora reflexiva en contemplación de la vida de Cristo que se nos recomienda diariamente. Una hora reflexiva, pensando en la vida de Jesús. ¿Hay un mejor uso de nuestro tiempo que eso? ¿Hay algo mejor que podemos hacer al despertar que eso? ¿O estamos en nuestros dispositivos a primera hora, chequeando las notificaciones? Déjalo apagado un rato. Quizás uses el dispositivo para tus devocionales. Yo prefiero los libros, como veremos más adelante. Pero aunque sea, ponlo en modo avión. ¿Cómo se puede hacer al despertar? ¿Cómo se puede hacer al despertar? Simplemente leer libros. En realidad es energizante para la mente. Podrías decir, no, me energizan las cosas emocionantes, entretenidas, de ritmo rápido, y hacer clic en esto, y hacer clic en aquello, en mi teléfono, en mi computadora. En realidad, la lectura de libros de calidad aporta energía neuroquímica al cerebro, mientras que el uso de internet y las cosas rápidas agotan el cerebro, minan la fuerza vital, por así decirlo. Solo reducen la energía neuroquímica del cerebro. La doctora Marianne Wolfe fue citada al respecto. Dice, Un niño comentó en su investigación cuando estudiaba esto de los libros. El niño dijo, Los libros me calman, me hacen pensar, mientras el internet me acelera, ¿no es cierto? La mente meditizada es más carente de fuerza vital. La mente de Cristo se energiza. Pero, ¿sabías que los 20 añeros ahora mismo levantan y encienden su teléfono, pulsan el botón de inicio, o simplemente aparece automáticamente 20 veces por hora? Y comprueben sus teléfonos 170 veces al día, cambiando de redes 20 veces por hora, cambiando de esta aplicación a aquella, o de este dispositivo a aquel. El 38% de los universitarios no puede pasar 10 minutos sin echar un vistazo una vez más a las últimas notificaciones. Quiero citarles de nuevo esto. Es una cita importante. Dice, No os detengáis a leer diarios o libros, sino que decir, No, tengo solamente cierto número de minutos para hacer mi trabajo, y debo realizarlo en el tiempo que me he propuesto. Es una recomendación para las madres, pero en realidad se puede aplicar a todos nosotros. El concepto de concentración, centrarse intencionadamente en algo, y terminar un proyecto, completo, completar una tarea, no intentar realizar varias tareas a la vez, nos hará realmente personas más productivas. Y esa es una buena fuente allí en conducción de niños, sé que puede confiar en eso. Pero también la investigación moderna está demostrando esto mismo. Se está demostrando que cuando las personas intentan realizar varias tareas a la vez, en realidad pierden velocidad, pierden eficacia, pierden precisión. La multitarea no aumenta la productividad. Y sé que podría estar revelando algo inaudito, porque mucha gente piensa, Yo sí puedo. Bueno, depende de lo que entendamos por multitarea. ¿Puedes caminar y masticar chicle al mismo tiempo, metafóricamente hablando? Por supuesto. Si las cosas no requieren la atención centrada, entonces puedes hacer varias cosas simultáneamente. Pero las cosas que requieren es enfoque. No se puede hacer malabares con ellos. Solo vas a alternar de una a otra. Y hay desgaste, hay pérdida de eficiencia, concentración y productividad cuando pasas de una a otra. Así que concéntrate, completa la tarea. Dice que no permitas que los libros y papeles que llaman a tu ojo te desvíen de tu objetivo. Cuanto más estas cosas sonando y vibrando allí que nos llaman la atención cada rato. Vaya, eso sí va a ser una potencial fábrica de distracciones, ¿no? Y se ve en la imagen allí, por si acaso estamos haciendo referencia a un estudio de la Universidad de Stanford, pero esa señora multitarea de una manera significativa. Y lo que han descubierto es que la multitarea crea una pequeña respuesta de placer en el cerebro. Un subidón multitareas, como Sherry Turkle lo llamó en el MIT. Pero yo voy a hacer las cosas secuencialmente. Dios hizo el mundo en seis días, descansó el séptimo, mandó a las israelitas a marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Ese es el método de Dios, de cómo somos productivos. La mente de Cristo más productiva en su causa y para su propósito. La mente inmediatizada simplemente menos productiva. En la Universidad de Stanford, el 100% de los jóvenes pensaban que podrían producir más, ser más eficientes, con más multitarea. Y todos estaban equivocados. Fue una reducción del 40% de la productividad. Quiero que vean este video. Vamos a escuchar a estos fundadores de las redes sociales y lo que tenían que decir. Ese proceso de pensamiento consistía en cómo consumir la mayor parte posible de su tiempo y atención consciente. Y eso significa que tenemos que darte un pequeño golpe de dopamina de vez en cuando. Estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Multimedia militarizados, a eso nos enfrentamos. Las grandes tecnológicas están haciendo todo lo posible para anular nuestra autorregulación. Tu cerebro en Minecraft parece un cerebro drogado. Dice que en realidad es más fácil tratar a un heroinómano que a un verdadero adicto a las pantallas. Son exactamente los mismos métodos de adicción que utilizan las grandes tecnológicas y los casinos. Los inventores, creadores, entendieron esto conscientemente y lo hicimos de todos modos. Recuerda que cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y recuerda que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y lo llamamos teléfono inteligente. Es porque el teléfono es inteligente y no tenemos que ser tan inteligentes para usarlo. Literalmente, no solo está viendo un video, pero echa un vistazo. Oh sí, vamos a navegar por Instagram y ver qué más hay allí. Un chimpancé puede usar las redes sociales. Nunca pensé que vería ese día. Bueno, Google no solo está almacenando nuestros datos por nosotros, sino que va a empezar a hacer nuestro pensamiento por nosotros. Y ya lo está haciendo en realidad. Y eso nos está atontando drásticamente. Estamos entrando en el siglo XXI, en una nueva era oscura. La mayor y más estandarizada y centralizada forma de control de la atención de la historia. La mente de las masas puede moldearse ahora, en el siglo XXI, como nunca antes. Esto es algo que está programando tu mente. No tienes el control de tus pensamientos. Cuando te sometes a la manipulación de las grandes tecnológicas, están haciendo lo que Edward Bernays solo podía haber soñado. Por eso hay tanta esperanza cuando Jesús dice, Así que si elijo a los libertades, seréis verdaderamente libres. Así que podemos liberarnos de la manipulación, liberarnos de la adicción, y podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Dios es tres personas. Estamos hechos a su imagen, diseñados y construidos para vivir y prosperar en comunidad, familias e iglesias. Restaurar la verdadera sociabilidad.